Hola gente y sean bienvenidos nuevamente a mi canal Hoy vamos a analizar los 12 triples de Clay Thompson ¿A qué me refiero con analizar los 12 triples? Me refiero a ver a partir de dónde llegan Cómo llegan desde un lado táctico, ¿sí? Antes de arrancar con el video No te olvides que si te gusta el contenido de básquet Especialmente tratar de aprender más sobre la parte táctica del básquet ¿Sí? No te olvides de seguirme en el canal Que vamos a seguir subiendo mucho contenido Y también hay mucho contenido para que vos puedas ir buscando en el canal Para aprender cómo atacar pick and roll, defender pick and roll Cómo defender una zona, cómo atacar una zona, salidas de fondo Hay de todo La verdad que hay de todo, así que suscríbete Bueno, vamos a arrancar con los 12 triples A ver, vamos a ver cuál es el primero Ok, perfecto A ver, desde un lado táctico, 100% táctico Lo único que puedo mostrar acá Es bien el ataque del uno contra uno Para juntar a la defensa ¿Sí? Y lo que hace muy bien Clay Es correr desde un lado donde no hay defensores ¿Sí? Fíjense, vamos a borrar esto Fíjense que de este lado no hay ningún defensor Acá estaban el resto de los defensores Y hay uno que seguro que quedó atrás de mitad de cancha Que no se ve, no le llega a captar la cámara ¿Sí? Pero Fíjense cómo incluso la está pidiendo ¿Sí? Pide la pelota Y automáticamente ahí sí Se la dan Y a través de una finta Se puede hacer espacio Y anotar su primer triple Bien, perfecto Vamos al segundo A ver Uh, lindo Lindo, lindo Sí, sí, este lo vi Este lo vi Miren, fíjense Fíjense Vamos a analizarlo tácticamente Bueno, acá hay un juego de parejas El famoso pick and roll A ver si puedo aumentar un poco A ver, esperen, eh Quiero ver si puedo aumentar un poco la calidad O está en 480 A ver si lo puedo poner en 1080 Ahí va Ahí va mejor, ahí va mejor Bueno Les decía Un juego de pick and roll Con una caída Sí, una caída No vi si era profunda A ver No, bueno No, no fue tan profunda Automáticamente el last Está frenando esta caída ¿Quién es el last? El defensor de pool En este caso ¿Sí? Y Este defensor Esperen que lo marco mejor Este defensor está en una mini zona La gata estaba tomando agua, ¿no? ¿Qué haces tomando esa agua? Mía, o me contestan Bueno Estaba en una mini zona ¿A qué se refiere a una mini zona? Que sale el primer pase ¿Ok? Si el pase va a pool Va a salir acá Y si el pase va a Thompson Va a salir acá ¿Estamos? Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? El pase va a pool Pasa que hubo una finta Entonces El jugador que estaba En una mini zona Va con Clay Y en teoría Después de esa finta de pool Viene la ayuda Y ahí es donde Dejan solo a Clay Thompson Y termina anotando El tiro de tres Y su segundo triple De la noche Bien Vamos a ver El tercero Bueno El tercero Se ve como medio cortado No podemos ver bien El recorrido Pero Lo que sí les puedo decir Es que Le metieron un bloqueo Indirecto Para el tirador Seguramente fue un pin down ¿A qué me refiero Con un pin down? Seguramente Clay Tuvo que hacer Este recorrido Para tomar el bloqueo ¿Sí? Y Se lo terminan Anotando Y termina anotando El tiro de tres Me gustaría verlo Claro Fíjense Fíjense como viene De aquel lado Toma el bloqueo Y termina tomando el tiro No, perfecto Perfecto Pensé que había visto mal Pero no Bien Vamos A ver otro De los tiros de tres Acá Lo mismo Fíjense Fíjense que Clay Viene desde El lado lateral De la cancha A tomar El bloqueo ¿Sí? El bloqueo indirecto Que le pone el uni Y el famoso Catch and shoot Estamos Con La famosa parada Primero pie interno Después Luego pie externo Para tener un buen balance A la hora de tirar Y soltando Obviamente El pie derecho Para conservar Ese balance En el tiro Si bien No nos enfocamos A veces Tanto en lo técnico En este canal Pero bueno Está bueno Está bueno a veces Decirlo ¿Sí? Bien Otro triple De catch and shoot En este Mucho para comentar No tengo ¿Sí? El tema Es que no tengo La jugada completa Si tuviera la jugada completa Quizás Algo para comentar Tendríamos Pero bueno Por ahora no Vamos a buscar Otro Otro de los triples Este es muy bueno Este es muy bueno Y acá hay muchas cosas Para analizar Vamos Vamos al principio Miren Vamos al principio Bien Primero Juego de parejas O pick and roll Alto Esto se juega Hoy en día Mucho en la NBA ¿Por qué? Porque beneficia A los tiradores Acá ¿Por qué beneficia A los tiradores? Porque deja este espacio Bueno A los tiradores Y a los que juegan Un uno contra uno ¿Por qué? Porque tiene este espacio Al uno contra uno Tiene todo este espacio Para atacar Justamente Al grande Y el tirador Tiene este espacio Para tomar el tiro ¿Ok? Entonces Por eso lo juegan Tan alto al pick and roll Fíjense Lo separado Literalmente Que está El bloqueador De al ni de tres Y ni hablar El jugador que tiene La pelota Del ni de tres O sea Un montón de espacio Bueno Primero y principal Eso Para acotar Segundo Lo defienden De under A ver A ver A ver Esperen Esperen Ahí está Lo defienden De under ¿Si? O sea Que le pasan Por debajo Como diciendo Ok Si me vas a tirar Un tiro de tres Tíramela desde acá No me la tires Desde acá ¿Estamos? Por eso lo defienden De under Y una de las maneras De atacar el under Que si seguís mi canal Ya debes saber Cómo atacar el under Porque tengo video Explicando Cómo atacar el under Te lo voy a dejar Por acá O por acá No sé Es Jugar un repick ¿Estamos? Una tenés el tiro de tres Y si no Jugar un repick Que en este caso El repick Se va a dar Con un pase Y un mano en mano Ok Generalmente Después de que te defienden De under La defensa El próximo movimiento Que va a hacer Es de seguidor Es lo más común Puede pasar Un doble under Tranquilamente Pero no suele pasar Suele pasar Un seguidor Ok Entonces Seguidor Es una defensa Para un tirador Que cuando está cerca Del nido de tres puntos Cuando está cerca Del nido de tres puntos Generalmente Lo defienden De seguidor O sea Que el defensor Busca Hacer este movimiento Y este movimiento Seguirlo por la espalda ¿Si? Para mandarlo Hacia adentro Para que el que lo termine Defendiendo Es el interno En un uno contra uno Pero bueno Clay se las ingenia Muy bien Y el bloqueo Es muy bueno Porque el defensor De Clay No llega a mandarlo Para adentro Para que lo agarre El interno Entonces termina Tomando el tiro Y termina anotando Vieron que acá Teníamos un montón De cosas Para acotar Así que Nada Espero que les haya gustado Y por esa explicación Un like 3, 2, 1 Y una suscripción Bueno Vamos a seguir Tengo el whatsapp Abierto Que desastre Bueno no importa Vamos a seguir El otro triple Bueno este es un triple Con stepback Mucho para acotar No tenemos Si hay un intento De bloqueo Acá Directo Ojo con estos bloqueos Porque a veces Saca mucho la cadera Y son faltas ofensivas Hay que tener cuidado Con esos bloqueos Bueno El se hace espacio Consigue su espacio Faltando nada Porque fíjense Que cuando hace el tiro Cuando suelta la plata Miren el tiempo Que quedaba 0,5 Él sabía Obviamente esto Y bueno Muy bien hecho El espacio Para poder anotar Bien A ver Bueno Este es Un lindo Movimiento Una linda jugada De Golden Fíjense Esperen que me cargue Ahí va Bien Primero Primero Hacen un corte Ucla ¿Dónde está la pelota? Ah está La tigre No la había Primero hacen un corte Ucla Que la cortina ciega La mete Clay Para ver si puede Entrar el pase Directamente hasta acá Esto está muy bien hecho Porque Fíjense Como No llego a ver Que jugador De los Warriors es Pero Fíjense que Al No estar en la esquina Y estar acá Hace que El defensor De Oklahoma Se encuentra acá Y no acá ¿Se entiende? Porque si Este jugador De Golden Está en la esquina Este defensor está acá Entonces Esta cortina ciega Es totalmente Al pedo Chicos Es totalmente al pedo Porque Si hay una caída Y hay un defensor De acá De Oklahoma No nos sirve de nada Entonces El posicionamiento O el spacing De este jugador Está muy bien hecho Porque También Fíjense Como deja Toda la zona Pintada Para Ese pase De cortina ciega Perdón Que en este caso No lo termina andando Porque Estuvo bien defendido Muy bien defendido Pelota 45 Porque hay una continuidad Esta jugada Pelota 45 Y el bloqueo Indirecto De Draymond A Clay Si Muy buena La continuidad La verdad que Excelente Continuidad Y bueno Puede tomar El tiro De 3 puntos Excelente La verdad que Muy bien hecho Aparte Lo que me gusta Es que Clay Hace el bloqueo Ciego Para que después Lo saquen En un pick De picker También se puede Decir Que es eso Bien Ya me perdí Porque triple vamos Pero bueno Esta es una salida Pin down Muy clara Fíjense que Le meten Incluso Hasta 2 bloqueos Acá Acá Le metió En 1 Acá Le van a meter El segundo Y bueno Una típica salida Pin down Desde abajo Del aro Hacia La línea De 3 Acá no hay mucho Para acotar Simplemente Que Tratan de hacer Un step El jugador Acá no cambiaron Podrían haber cambiado Porque Draymond No es tan grande Y capaz Que con un switch Esto lo podías Defender Pero bueno Nada Son golden Y hacen muy bien Todo lo que es Movimientos ofensivos Así que Excelente Bueno Esto es un flare Chicos Bloqueo Indirecto Para tirador Hacia la línea Lateral Eso es un flare Si Esto es un flare Fíjense como Le están metiendo El bloqueo Clay va Hacia la línea Lateral El pase seguro Va a ser Medio bombeado Bueno Fue A la altura Del pecho Y Termina Anotando Clay Con lo mismo Que hablamos Hace un rato Fíjense como Para conservar El balance Extiende La pierna Derecha Para No Justamente esto Para conservar El balance Y que el tiro Pueda ser Totalmente Efectivo Bien Ahí llegó Ahí está 10 triples Faltan 2 Falta de analizar 2 A ver Que tenemos Ataque de pull Bueno Estos Esto es un buen Spacing Desde lo que es El contraataque Porque fíjense Un 3x3 En el cual Por la calle Central Tenemos el 1x1 Y tenemos Thompson Y no llego a ver Quien es El jugador De los Warriors Allá En aquella esquina Pero seguramente Que sea un tirador Como casi todos Los jugadores De Golden Entonces tenés El 1x1 Y el que se decide Ayudar Bueno Sacás la pelota Por ese lado Porque ya me estás Liberando un tirador Ahí está Justamente lo que pasa acá Y Clay Termina anotando El tiro de 3 Perfecto Perfecta Transición De Golden Muy bueno Bueno Y el último A ver con que nos encontramos Primero vamos a verlo Como vas a soltar La pelota Así de rápido Tremendo Ese catch and shoot El último Es Básicamente Nuevamente Mediante bloqueos indirectos Metes la pelota Del poste bajo Si O en el poste medio A ver Que el jugador Reciba acá Reciba acá Y no reciba Más metido En el poste No significa Que no está haciendo Un juego de poste Vamos Bueno Le mete el bloqueo Que en este caso Wings Muy buen bloqueo Muy buen bloqueo Y terminan Anotando El tiro de 3 Yo quiero ver algo acá Déjenme ver algo Déjenme ver algo Déjenme ver algo Porque acá la marca La marca Claro Miren Incluso me ayuda Para mostrar Cómo Defender un switch Si Porque generalmente Cuando pasa esto Estos tipos de bloqueos De Vamos a decir Chico a chico Y no de un grande A un chico La defensa suele Resolver fácil Porque te hacen un switch Te cambian la marca Y te lo resolvieron Y una de las maneras De atacar el switch Porque esto Generalmente está Escauteado Una de las maneras De atacar el switch Es No Parece una locura Lo que voy a decir Pero es así Es No Ir a bloquear Al defensor Del tirador No bloquearlo No 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 Y si Bloquear A tu propio Defensor Porque es el que va a tornar Cambiando Haciendo el switch Y en este caso Si hacen el switch Igual cambio ¿Cuál sería el defensor De clay? Este ¿Se entiende? Entonces directamente Vos Escauteando esto Sabes que El defensor Del tirador Que vos está yendo A bloquear Va a tornar Siendo esto Porque Ellos cambian En todas las cortinas Indirectas Con chico Chico Perfecto Lo bloqueas Directamente a él Entonces clay Termina Recibiendo Y Anotando el tiro De tres Y este defensor No termina Yendo a defender A clay Que en teoría Si cambiaban Él tenía que ir A defenderlo Fíjense como El defensor De clay El que está ahora El actual Se da cuenta de esto Y al reaccionar Termina saliendo Tarda a defenderlo Y bueno Y no termina Llegando al tiro O si llega Pero bueno Es clayton Así que bueno Gente Espero que les haya gustado El video Si fue así Pueden dejar Su me gusta Porque me apareció Este muchacho Acá Vamos a sacar esto Vamos a dejar Con una Una imagen De clay De clay En el fondo Que es ese Ginosaurio Ahí va Ahí va Ahí va Bueno Nada Les decía Cualquier cosa Cualquier duda Que tengan Me lo pueden dejar Acá abajo En los comentarios Y Si les gustó El video Y aprendieron Algo de basket Los invito A seguirme En mis redes sociales Que acá en la descripción Se los voy a dejar abajo Y también Que me sigan Por qué no En mi canal De youtube Y activen Las notificaciones Para que youtube Les avise Cada vez que suba Un nuevo video Y pueden seguir Aprendiendo Este hermoso deporte Así que bueno Gente Nos vemos En otro video Hasta luego Y cuídense